qué tal cómo le va bienvenidos a un nuevo vídeo de información numismática bueno hoy en argentina es el día nacional de la numismática hoy sí hoy mismo 13 de abril y bueno quería contarles por qué surgió este el día de la numismática en argentina no bueno esto se debe a que el 13 de abril de 1813 la asamblea del año 13 mandó a acuñar las primeras monedas patrias a potosino que serían el reemplazo de las monedas que tenían el símbolo del rey de españa esta moneda contaba con una frase que decía provincias unidas del río de la plata y un sol brillante y en una de las otras caras tenía el año 1813 y éste decía en unión y libertad además de el escudo nacional que estaba recientemente creado es una moneda que yo he hecho dos vídeos sobre esa moneda uno que sería 8 escudos del año 1813 que valen más de 160 mil dólares no porque son escasos hay aproximadamente 8 ejemplares y luego hice la del centro de un peso no que mucha gente la confunde o gente quiere engañar a las personas a que compren digamos el centro de un peso de la moneda es que actualmente circula en argentina que no obviamente no es la primera moneda patria sino que es una réplica que digamos tenemos en el centro bueno esto es lo que tenía para decirles y este quiero mandar un feliz día a todos los numismáticos argentinos y del mundo no porque porque la numismática no es un hobby yo creo que no es un hobby es un estilo de vida no que tenemos los que coleccionamos porque porque día a día aprendemos algo nuevo día a día algo le dedicamos no a nuestras colecciones y bueno espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en uno próximo por último otra vez feliz día nos vemos chau